Muchas gracias, presidente. Bueno, un saludo a todos quienes nos congregamos en esta sala. Bueno, mis palabras iniciales es, efectivamente, estamos tratando de escucharnos, recíprocamente, para poder, cómo resurge, puede significar eso como así lo dice su mismo nombre. Entonces, yo desde mi punto de vista, al momento, ya yo me desenvuelvo dentro del sector de la microempresa, pero para ello he tenido todo un desarrollo de otras actividades también paralelas en el sector salud. Siempre me ha preocupado también el sector alimentos. Soy proveniente de la región Ayacucho y eso me da una comprensión de lo que significa la importancia que tienen los alimentos, como también el agua, que es importante en estos momentos de la pandemia. Quiero retomar lo que significa actualmente, por ejemplo, mi estancia estos años dentro del sector de la microempresa. Siempre vale destacar, ¿no? Cuando hablamos de la microempresa, ¿qué cosas estamos detallando? Porque estamos hablando, pues, más o menos de casi dos millones de MIPIMES, ¿no? Que son formales. Estamos hablando de las MIPIMES formales, o sea, no estamos hablando de la enfermedad, que es otro tema. Y de estas microempresas formales de las cuales yo pertenezco, nosotros, pues, tenemos de estas que representan el 99.5%, ¿no? Realmente son las que proveen el PEA, que está ocupado como un 60%, ¿no?, de lo que representamos en el país. Pero siendo así, cuando hablamos de las MIPIMES, en realidad las microempresas son las que son el punche, porque la pequeña empresa solamente representa, pues, el 3.2%, y la mediana empresa es el 0.1%. Entonces, el 96.2%, que son las microempresas, son las que en estos momentos sienten el dolor, sienten el dolor tremendamente por lo que nos está pasando. Tenemos prácticamente, por ejemplo, yo que soy del sector textil, manufactura. Lo que nos sucede en estos momentos en el sector es terrible. Terrible porque, aparte ya de la agresión que hemos tenido con respecto a las importaciones de las prendas textiles subvaluadas, ahora nos cayó este gran golpe que ha originado, pues, un desbande total de la mano de obra de muchos retornantes que han regresado a sus regiones, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente no tienen de dónde agarrarse. Nuestro sector, principalmente, lo tenemos, por ejemplo, Agamarra, que es un ícono, se puede decir, dentro del sector textil, productor. Allí está feo el panorama. Si podemos ver, pues, hay muchos locales que están prácticamente desarticulando, se están saliendo con todas sus maquinarias, hay un desbande total dentro de todo este emporio. Porque, efectivamente, no hay forma de darle sostenibilidad a la permanencia en todo este ámbito del sector textil. En este escenario, nosotros podemos, de repente, quejarnos, podemos gritar, podemos decir que, efectivamente, el Estado no nos observa, aparte que han salido fondos disponibles, pero esos fondos nunca, no han podido tener capacidad de levantar a este sector, por todas las promesas que siempre, bueno, nos han tratado de dar. Seguramente los gremios tratan, desde su modus vivendi, de ver cómo impulsar propuestas, ¿cierto? Para eso están los gremios, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, aparte de mi gremio, concurrí a la Sociedad Nacional de Industrias, donde se congregaron un sinnúmero de gremios. Pero también igual hay un desgobierno, lo digo claramente, porque en realidad hay liderazgos que quieren marcar la pauta desde su gremio como tal. Entonces, eso no nos ayuda a que la microempresa tenga una voz fuerte, sólida, sobre lo que nos sucede. ¿Qué hacemos nosotros como microempresas? Pues la SUNAT simplemente va a ser ciego, nos va a decir, y cumples, y cumples con tus obligaciones. Entonces, muchos están, pues, estamos prácticamente otros, los que no tienen ni siquiera posibilidad de ingresar a las compras estatales, ¿no? Como lo tenemos compras en mi Perú en estos momentos, que todavía es muy pequeño, en realidad no nos va a dar cobertura, muchos no pueden ni siquiera ajustarse a la normativa tal como se exige, a pesar que ahí ha habido una controversia entre la 0.58 y la 14.14, ¿no? Se está haciendo en base a la 0.58. Porque la 14.14, pues, lo hicieron desde su escritorio y simplemente al momento que sale a la luz, pues la reglamentación en realidad no nos gustó, en realidad, a todos. De ahí produce, se ha visto entrampado en esa situación difícil y la 0.58, pues, corre, está corriendo con este programa. Nosotros, ahora, ¿qué vemos en gran parte de las MIPIMES, de las microempresas? Que prácticamente estamos tratando de ver cómo resolver nuestra RUC. O sea, nuestra RUC vamos a tener que, en alguna medida, suspenderlo, suspenderlo temporalmente hasta que, bueno, pues haya oportunidad de poder regresar a este engranaje que significa el trabajo como microempresa. Entonces, ardua labor, efectivamente nos espera a los gremios con respecto de que nos puedan visualizar, nos puedan ver qué capacidades tenemos para poder ser articuladores y llegar no solamente entre todos los gremios, sino también con el Estado, ¿no? El Estado mismo, que somos nosotros, obviamente, pero son, en este caso, el Ejecutivo, el Legislativo y otros estamentos que coadyuven a poder pasar este gran atolladero que tenemos, ¿no?, de la emergencia que estamos viviendo. Con respecto, por último, al plan este de Resurge que nuestro presidente Rómulo nos ha planteado, sí, vamos, creo que, a tener que trabajar con respecto al apoyo a algunos sectores. Lo dije en un primer comienzo, sí, a mí me atrae mucho, por ejemplo, lo que es la seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria, en estos momentos, es parte de la emergencia que tenemos, ¿no? Si no hay alimentos, pues sería ya el colapso de nuestra sociedad. Entonces, eso creo que dentro del sector salud es muy importante allí como lo que se puede desarrollar transversalmente con lo que significa también el agua. El agua es otro tema que también para muchos, seguramente tanto en el agro como en las grandes ciudades, es parte de un gran problema para poder cumplir con los parámetros que nos exige en esta epidemia. que nos exige en esta epidemia. Gracias. Gracias.